37 minutos, bueno, ahora se ha despertado un poco Peñarol, tuvo cerro largo, 1, 2 y 3 chances, donde está Pomo y bien Dabson, incluidas un penal, ahora Lucero Álvarez, parece ser el primer tiempo de los arqueros, en este momento cuando ya cruzamos los 38, el que va saltando es el jugador Lucas Morales, la jugaba al medio y mal, anticipa Da Silveira, presionado, exigido, la revienta Da Silveira, va a saltar Ventancur, salta Ventaberry, resta con golpe de cabeza, salta también Núñez, anticipa muy bien Álvarez, mira, metió un tacazo Álvarez, al pique por este lado de Rossi, a ver si llega, llegó Rossi, se la llevó, va a línea final, pone el cuerpo Rossi, se quedó con la pelota, muy bien, después termina perdiendo, dice que no hubo falta, el árbitro del partido, se la llevó Rossi, linda gambeta, atrás, de frente viene Sarabia, este le pega, va Sarabia, gol, 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 de Peñarol, Sarabia, este le pega, avisó, la acomodó, midió y tiró, la catapulta a la derecha, a los 38, 38, otra vez con Rossi por la zurda, creando y lo ganando, haciendo algo de Campito, de Potrero, el que ataca por acá, ha sido lo más incisivo de este Peñarol en el primer tiempo, y en el primer tiempo que era de Arquerol, Sarabia puede vulnerarlo, a Lucero Álvarez, que recién le tapó el gol a la mansilla, 38, 38, Sarabia de afuera del área, pone la apertura al Melo, gana Peñarol, 1 a 0, 13 a 0, si no lo sentís, no lo entendés. Una muy buena, un muy buen derechazo del volante de Peñarol, más allá que se desvía en un rival, creo que iba igual a ese lugar, o sea, el de rebote no le cambia la dirección a la pelota, la agarró en la media luna del área, y le dio muy bien, muy fuerte, en dos minutos Peñarol tuvo las dos primeras llegadas, y en la segunda se pone en ventaja. Segundo gol del cachete, Rodrigo Sarabia en Peñarol, que lo fue a festejar con Álvarez Guala, que fue a abrazar directamente al Mota, Walter Gargano, en el banco de suplentes, el saludo del Mota con los jugadores de Peñarol, Leo Ramos que lo festejaba también en el banco, y estamos esperando porque el VAR convalide el gol, aparentemente chequeando, bueno, finalmente se chequea, y ahí go, Peñarol. Se lo sacó un poco de arriba, perdoná, con los... Peñarol en el cerro largo. Sí, y ha ganado habitualmente en la pelota quieta, Peñarol en el área rival, por eso se anima otra vez a ilusionarse con un grito sagrado, y le va a pegar a esa pelota que vilmente buscará la cabeza de Rack. Rack ha ganado por una, por dos, será la tercera, la vencida. Rack se acomoda en el segundo palo, delante de él va a cortinar los Arabia, delante de él va también Bentancur. Yo le presto el cristal de los ojos para que usted se... me entienda cómo va Peñarol. En fila india se van a poner uno atrás del otro. Rack con Bonifazi, con Bentancur, así va Peñarol. Centro tiró el arco, Kevin Méndez por bajo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, Kevin Méndez! Todos miraban el área, las miradas invadían el área, buscando a Rack, buscando a Bentancur. Y Kevin Méndez, mucho más vivo, vio que el arquero Lucero Álvarez también miraba el área, buscando el centro. Aparece Kevin Méndez, mucho más vivo. La tiró por bajo y al primer palo, las manos del arquero, algo débiles. Se le fue la pelota como la arena entre los dedos. Se metió al fondo de las mallas. Y casi, casi, cuando cruzamos el minuto 25 de este segundo tiempo, ganó Peñarol el Melo. ¡2 a 0, Kevin Méndez! ¡13 a 0! Si no lo sentís, no lo sentís. Es cierto que fue una muy buena decisión de Kevin Méndez. Todos esperábamos el centro y él buscó el arco por el primer palo de pierna cambiada, digamos. O sea, no lo favorecía el perfil. Y seguramente buscó por afuera de la barrera. El tema es que la barrera, eran dos y se abrieron. Les pasó por el medio la pelota. Y nunca pudo llegar Álvarez con una avivada de Kevin Méndez. Peñarol está dos goles arriba. Formato desahogo, negrito de gol de Kevin Méndez. El jugador aurinero, la bronca del arquero de Cerro Largo de Lucero Álvarez. Que le pidió a la barrera que no se mueva en reiteradas ocasiones. Bueno, pasó por la mitad entre ellas. Y por eso la bronca del arquero que apenas se incorporó después del gol.